Amigos, se viene la UBDATE 2 de Anime Souls X, gran evento se viene mañana Deja tu like, suscríbete y activa la campanita, tenemos información, empezamos Bueno, amigos, recién acabé de publicar lo que es el creador de Anime Souls Que mañana se va a actualizar lo que es el juego, no sabemos el horario No sabemos el horario, o creo que no lo sabemos, ahora lo vamos a revisar Pero ha dado pistas de el posible anime En los comentarios, amigos, ponganme, para ustedes, han puesto lo que son los emojis ¿Cuál va a ser el anime? Yo la verdad, no tengo idea En el chat general están diciendo algún anime, ahora lo voy a decir, pero Básicamente, está complicado, está complicado para mí saber cuál va a ser el anime Principalmente, amigos, miren, si vamos a lo que es anuncios Dice, UBDATE 2 ya tenemos lo que es el evento Ya tenemos lo que es el evento Que, a ver, acá se me pone lo que es la hora Bueno, a las treas, bueno, mañana, sábado A las treas de la tarde argentina se va a estar actualizando lo que es el juego Sábado 30 de diciembre, ¿sí? Hoy estamos en 29 Ahora Acá estamos viendo una miniatura No sé si esa va a ser del anime No tengo idea, pero Han publicado lo que son los emojis En Snackpex Dice, ¿qué es ese anime? ¿Sí? Un café Y un, como si fuera un gen, ¿no? Un gen, ¿se dice ahí? Un gen Pero, no tengo idea, amigos, yo no tengo idea En el chat general Están poniendo Tokio Ghoul Tokio Ghoul Tokio Ghoul Tokio Ghoul Bueno, amigos, pero ¿por qué un café? ¿Por qué un café con Tokio Ghoul? No tengo idea, ¿eh? A ver Tokio Tokio Ghoul Yeah Más, amigos, no tengo ni idea No tengo ni idea, pero Es Tokio Ghoul, ¿eh? Yo por la duda Pongo Tokio Ghoul Yeah Como que, ¿entendés? Oh Yeah No sé, amigos Como que no tengo ni idea Pero bueno No importa ¿Será, amigos, en los comentarios ¿Es Tokio Ghoul o no es Tokio Ghoul? Ahora Lo que me gusta A ver Yo lo anime Nunca lo vi Pero Lo que me gusta son los personajes Son los personajes que tienen atrás Como si fueran Yo digo que son como Es como se llama Tokio Ghoul Son los que tienen la máscara Tiponcito Sí, amigos Es este, ¿sí? Tokio Ghoul Está A ver Eto, claro Este es el de Eto es el de ¿Cómo se llama? El de Anime Fighting ¿No? Eto Sí, es este Cada vez que yo digo Tiene como que le sale de atrás Unas cosas No sé cómo se llama Esto Pero Va En Anime Fighting Se llamaban Ay, no me acuerdo No me acuerdo Pero bueno Va a venir lo que es Tokio Ghoul Ahora No sé por qué Un café Y un gen No tengo ni idea A ver Tokio Ghoul Personajes Eh Touka Uta ¿Eso son personajes? No, todos son A ver Personajes Personajes Ken Ah, Kaneki Bueno, más o menos Kaneki Yoshimura Eto Takizawa Kaneki Kaneki es el más El más pro Kaneki es el El que tiene la más carita acá Está bien, bueno No sé cuál será El mítico Y demás Ayato Mirá, Ayato Eh Pero bueno Amigos Kaneki tiene que ser Full picado Eh Se viene a mí Lo que es Tokio Ghoul Que en 100 años El mapa de Tokio Ghoul Está siempre muy Muy picado El mapa de Tokio Ghoul Está siempre muy picado Y los personajes También Van a estar muy buenos Así que Más o menos Se viene lo que es Lo que es el debate 2 Eh Ya amigos Hemos reclamado Que es la recompensa No Next Reward Eh La recompensa número 7 Pero amigos Reclámenla Antes de que se vaya Eh Yo calculo que ya mañana No se va a poder conseguir Más nada Eh Y bueno Nada amigos Estamos Bastante bien Tenemos un montón De estos Avatar Spin Espero que me toque Lo que es el avatar De Quiero ver si me puede tocar El avatar De ¿Cómo se llama? El avatar El secreto A ver si Si lo podemos Conseguir De su cuna Hay que ver si mañana Ponenlo nuevo No tengo idea Pero El tema que Tiraría Tiraría El tema es que Capaz Que no llego A mañana A juntar 500 500 Avatar Spin Y Y Y Y sale lo que es Un avatar nuevo Y no lo consigo Un avatar mítico Pero bueno Hay que arriesgar Después vamos a ver Si lo podemos Si lo podemos hacer Eh Así que bueno Nada más Amigos Nada más Eh Hay algún regalo Para agarrar Ahora amigos Hay algún regalito Si te da los regalos O si no No hay nada No No hay nada Ah Lo que podría hacer Es un Ah Pero no voy a hacer Un mítico Un mítico shiny Porque es al dope Es al dope Amigos Lo que si podría Es conseguir A ver Si me sale Conseguir alguna pasiva A ver Una pasiva En lo que es La compañía Este le falta Un estero en tres Tengo poco Perdón Tengo poco Pero A ver F F F Amigos Quería ver Si podía conseguir Algo mejor Pero no No hay caso Amigos No hay caso No hay caso Pero bueno amigos Eh Nada Seguen bien los datos de 2 Ya saben Activen la campanita Si no se pierdan Lo que son los videos Reclamen lo que es la recompensa Hemos subido Todos los códigos Y más En lo que es al canal Así que Los queremos Los esperamos mañana Adiós huevos